Me gusta la nieve. Escrito por Hans Wilhelm. ¡Hurra! Está nevando. Ay, la nieve es profunda. ¿Cómo salgo de aquí? Ya sé. Saltaré como un conejo. Ahora puedo perseguir ardillas. Puedo perseguir pájaros. Puedo hacer ángeles de nieve. La nieve es divertida. Puedo atrapar copos de nieve. Puedo deslizarme por la loma. Ay, no. Alguien tiene hambre. Tengo una idea. Te puedo ayudar. Lo podemos hacer juntos. Ahora juguemos en la nieve. ¡Qué día tan entretenido! Mañana haré un perro de nieve. El fin.